Muy buenas a todos, bienvenidos a otro live, esta vez estoy con Jax en la jungla, pero tenemos un troll en el equipo Se supone que Twitch iba a ir a de save, y en el último momento dice jungler, y se pide a aplastar, y bueno, aquí le veis intentando junglear No sé muy bien qué es lo que va a hacer, pero bueno, yo no sé qué hago para que me toque esto No sé, es decir, no hay nada en especial, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo Porque como sabéis no soy inglés, pero no sé, me toca bastante el nado a este tipo de gente, ¿no? Yo digo jungler primero, incluso había dicho ya ADC, había bloqueado y todo a Twitch Y en el último momento dice jungler, y se pide a aplastar, y ok No lo sé, no lo sé Pero bueno, vamos a ver si me pillo yo de primeras el azul Vamos a tener que tener... A ver, con lo que más quite, 40, no... no... no, vamos a pillar esto El seguramente... ¿Por qué me he pillado esto en vez de las otras habilidades? Bueno, porque es la que más quita, como veis, 70 más 21, 40, 50 más 10 Es decir, con la que más quito ahora mismo es con esta Lo que quiero hacer es que cuando le quede justamente el combo de... de... en principio 91 más 390, que serían alrededor de... 400... 480 O 400... creo que sí, más o menos Pues hacerle el combo e intentar llevármelo yo No voy a dejar abajo a este solo Si este quiere junglear, pues que junglee Yo no le puedo hacer nada más ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto no va a jalar como dios Encima de que llevamos este tipo de líneas, pues... En fin Y que fuera una partida competitiva en general por el estilo ¿Por qué me he puesto en esta cuenta... a hacer el vídeo, a hacer el live en vez de la otra cuenta? Que como dije, va a ser en la que juego principalmente... ya sea con suscriptores o los live Bueno, simplemente porque en esta tengo a Jack, sin la otra no Yo no entiendo a esta gente, dios mío Yo no entiendo a esta gente, dios mío Listo para la batalla Primera sangre Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Estoy a tope No tenía la stun, si no, probablemente la habíamos matado No tenía la stun, si no, probablemente la habíamos matado Listo para la batalla Lo lo dejo Entonces pasas Hombre Stop 女 Andrés inaire Don Si hubiera avisado, realmente nos ha salido muy bien, hemos matado a Ani, pero no ha avisado esta de que venía Serath, así que Serath pues me ha matado, pero nos ha salido bien en general la jugada, estoy un poco nervioso, porque hace bastante que no grabo en live y quiero jugar bien, sabéis que tengo esto, vaya que utilizo el aparato y entre unas cosas y otras, pues estoy un poquito nervioso, así que nada, está ya el reward de Serath, como podéis comprobar, vamos a ver que tal, que tal este nuevo Serath, en principio de momento se está comiendo a Kale, una cosa que no debería ser así, pero bueno, que le he dado el azul, jodete, habría avisado el ese, creo que ha dicho eso, vaya, que le he dado el azul claro si realmente es eso de lo que se está quejando, de que le he dado el azul, que me está diciendo por favor, pero si así vería quien realmente ha dejado que él se lleve el azul, pero bueno no voy a farmear una mierda, así que ambos somos melee, no podemos farmear realmente nada, él va a farmear muchísimo más que nosotros Twitch lleva 10 minions en la jungla, fijaos lo bien que lo está haciendo, está junglando de lujo de lo mejor que podéis imaginar en mucho tiempo y bueno, pues no sé qué opináis vosotros de este tipo de gente, pero no sé, yo creo que debería desaparecer del juego, a ver, no me parece mal, si quieres llevar una línea rara, coño, llévala es decir, si quieres que vayamos dos junglers, dilo, pero no me vengas así porque sigo diciendo, ah, voy jungler no lo veo, sinceramente estoy a tope ha muerto un aviado vamos yo me encanta sorpresa he vuelto vamos vamos ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿en serio me está diciendo el Blicamp? que me reporten ¿En qué momento esto se ha ido tanto de las manos? Perdona que no hable mucho, pero estoy flipando en ese momento ¿Qué? No sabía si hubiera sido buena idea No, 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 no sé, estoy flipando Perdonar, en serio Pero no lo he terminado de comprender Para nada No entiendo, es decir ¿Pero qué es lo que ocurre aquí? ¿Perdón? Yo he sido el trolleado y da igual Llevo los mismos minions que Twitch y Twitch tiene gratis la jungla Es decir, nadie que yo sepa le está molestando en su jungla Así que no entiendo que él vaya tan mal el farmeo Sinceramente Yo estoy luchando contra dos rangers Pero bueno, no vamos a dejar de decir eso En mid parece que lo está pasando bastante mal esa kill Acércate, acércate, acércate Parece que no se le está dando muy bien la jungla Al mid va bastante mal 0-3 Parece que eso será O sabe manejar muy bien O en cambio Kyle o Kegel O como queráis decirlo No sabe manejar Manejarse contra Contra él Creo que va a ser el caso No creo que sinceramente Que este open no busera C-Smart, por ejemplo El stun es bastante fácil Bastante fácil de esquivar La R es bastante también fácil de esquivar Y el círculo Dependiendo en qué ocasión Pero no creo que sea un personaje Realmente que esté muy fuerte Y nada por el estilo Al final te matan, macho Yo voy a... Ya que estoy en línea Y no en jungla Pensaba hacerme más o menos tanque Ya que no teníamos ningún tanque así Boliviar en todo caso Pero tampoco es un tanque En principio Bueno, es un tanque Lol Acabo de utilizar flash Sin querer Bien Bien, muy bien Sí señor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, sí Realmente Boliviar es un buen tanque Pero bueno Me quería hacer más o menos así Mitad a mitad Para tener ambas cosas Tener daño y tener resistencias Siempre es bueno juntar un poco de todo Sobre todo cuando vas a la jungla Pero bueno Ya que voy en línea Pues me voy a hacer daño ¿No? Una trinidad Pero cógele Como se ponga tonto Te lo juro que me doy la vuelta Bueno Entre lo que cabe No nos está saliendo mal La partida Nosotros aquí debajo Trish no va nada bien Eso sí Es cierto Yo le digo Good job Porque realmente Lo está haciendo Algunas veces bien Pero No sé Es bastante bipolar Hace un momento Me está diciendo Que me reporte No lo sé No entiendo Sinceramente Boliviar ¿Qué tal va? 2, 3 30 minions Frente a Fiora Que lleva El triple En minions Y lleva 4 muertes Bien, bien Realmente no Va súper fuerte Esa fiebra El triple de minions Dios mío Se dice pronto Estoy a tope Yo me encargo Nuestra tarjeta Ha sido destruida Se dice pronto Estoy a tope No, 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 no 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 No, no No te metas No te metas ¿Por qué te metiste? Sorpresa He vuelto Que buena, que buena Uy, yo, que buena Si señor Hostia, retírate, retírate Retírate LOL, LOL Quizá podría haber matado a ese Pero esta base era también en el camino Así que, bueno, que perro soy Report Kale Tienes un serio problema con ese de reportar Al primero que veas Amigo Antes me querías reportar a mi Ahora Kale, ahora, ¿a quién? A ver No sé, una partida rara Me estoy riendo por... Realmente porque es una partida normal, ¿no? Si fueran unos rankers, lógicamente, me caberaría Pero va a ser una partida normal Pues como que me da un poco Igual lo que realmente pase Creo que va a ser una partida Graciosa, más que interesante Así que, bueno A ver si me completo Trinidad Con Trinidad voy a tener un daño bastante considerable Ya que es un personaje que cuando En cuanto le metes Trinidad Aumenta el daño De manera bastante bruta Y eso es lo que quiero Lo que quiero ahora mismo Conseguir Trinidad Aunque con 60 minions que llevo En ese minuto Pues como que Bastante mal, ¿no? Estoy a tope Destrucción enemiga Casi, casi, casi Uy, 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 uy Jajaja 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 A ver, a ver Coño, ¿Puedo hacerme Trinidad ya? ¿Cuando? ¿Desde cuando tengo brillo? Dios mío Estoy ya... Que no sé ni lo que tengo Ni lo que hago Eso me parece más correcto A ver Lo de reportar al Twitch Creo sinceramente Que es más Mejor, vaya Como ya he dicho No estoy en contra De las líneas raras Como sabéis Incluso yo tengo Una propia serie Con esto de las líneas raras Pero una cosa es Llevar una línea rara Y otra cosa Es esto Vaya ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos a intentar cumplir objetivos en medio de muertes, digamos un 12-14, tampoco vamos tan mal en muertes, pero por ejemplo en farmeos nos superan bastante, podéis simplemente comparar los farmeos, ellos alcanzan farmeos de hasta 100, nosotros el máximo es 77, así que muy bien en tema de farmeos, no vamos. He utilizado un flash un poco malo, no me lo echéis en cara, pero dentro de lo que cabe no me ha dado esa habilidad, así que no la veo, no veo tan malo el flash que he lanzado, como ya he dicho, no ha sido el mejor, pero bueno, tampoco el peor, vaya. Tengo bastante oro, vamos a ver que me compro, va a ser seguramente el, si lo encuentro aquí, el revolver stretch. Eh, no, primero vamos a esto, para garantizar al enemigo, creo que es un objeto bastante bueno, realmente tiene que haber sido botonundo, pero bueno. Vamos a cambiar esto, y bueno, no me está yendo mal la partida, ya que eso es un personaje que si va a línea, yo prefiero que se haga daño a que se haga cualquier otra cosa, es un personaje que mete muchísimo, incluso, a pesar de ir, se podría decir tanque, sigue metiendo muchísimo el personaje, así que, así que, por eso no, no tienes que tener miedo. Es de la primera. Vamos, uff. Si el negro se pone por aquí, uuuh, ya vamos a ir hasta el negro, pero bueno. Me he emocionado, me he emocionado, tenía que haberme ido cuando he matado a Annie, y nada más, me ha dado bastante la R de... 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 de Lucian, y es lo que... lo que me ha fallado a mí ahí. Pero bueno. Esto es lo que he podido. ¿Qué lleva Blitzker en el puño? Puño de hielo. Solución que lleva. ¿Lol? ¿En serio no se ha terminado ni siquiera... un objeto? Perdón. Estoy a tope. Buena, buena. Uff. Fiora. Annie es muy fácil de matar, realmente. Esa partida se... se están desbordando los enemigos. No se le hagan por... no, no, esa no se defiende. Vuestra tarjeta ha sido destruida. A ver... Algo, pero... algo ya. Vamos. Vamos. ¡Dios! Es que yo que desafío le daba miedo, no. ¡Dios mío! Ha muerto un enemigo. Te ha matado. Es el último auto-attack. No sé, no sé. Madre mía. No sé. ¿Cómo? Aquí había un negro. Yo me encargo. Hola. Hostia. Es Lucian no lo esperaba yo, ¿sabes? ¡Venga! Más gente, please. Pues bueno. Esto lo que pasa es cuando no te pones de acuerdo... Cuando alguien de tu equipo no se pone de acuerdo... En... en el equipo. Vale. Y te toca ir, por ejemplo, con un Jax abajo. Es todo muy bonito y muy... Muy bien, muy bien. Eh. Suelen salir bien las cosas, como veis. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Ahora te quieres rendir. Ay, qué pena. Me da a mí que no. No entiendo, la verdad, este tipo de gente. No entiendo. No lo entiendo. Ay. Perdón que lo repita tanto, pero... Es que no, no entiendo. Ay. Por eso, por un lado, mola mal algunos juegos que simplemente son, eh... Sin más. Es decir, que no... No dependes del equipo. Porque parece que depender del equipo nunca es bien. Nunca es bien. Nunca es bien. Se van a hacer balón, ¿no? Bueno. No. No me digas. Encima no se lo han hecho. Dios mío. Uipa. No. 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 Elige el buen camino. Listo para la batalla Pero, pero Realmente Te van a dar una paliza Impresionante, ahí está El stun de Seda Si te alcanza Del máximo alcance Es muchísimo tiempo No es cosa de broma No es una broma Pero vaya Dios Se me ha olvidado lanzar El cruzable Bueno Se puede decir que ha sido una línea rara Entre comillas se puede decir Que ha sido un Jack's bot Lo voy a dar Voy a dar el like Como que ha sido un Jack's bot No ha sido realmente intencionado Pero es lo que ha sido Es decir, no he podido hacerlo de otra manera La cosa es lo que ha sido un Jack's bot Las cosas como son Así que nada más Primero es el Challenger Y luego quizás Quizás Lo puedas decir Así que nada más Espero que os haya gustado Si es así de nuevo Si es así de nuevo Pueden darle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!